Ayer, carretera al Atlántico y hoy es la ruta hacia El Salvador. Un accidente ocurre en el kilómetro 25 de la ruta que conduce hacia El Salvador y aproximadamente 7 personas han resultado dañadas y han sido atendidas por los cuerpos de socorro. Esto como consecuencia de este accidente. Usted está viendo las imágenes en pantalla. Esto es ya saliendo de la ciudad de Guatemala, Vanessa, y bajando hacia lo que termina en el kilómetro 31, 32, con la Vuelta del Chilero. Ya es justamente el inicio de la bajada, entonces, que va a culminar con la Vuelta del Chilero, enfilando hacia el Jocotillo para que ustedes se ubiquen donde está. Un lugar que, por cierto, ya ha cobrado varias vidas. Es un punto peligroso de carretera hacia El Salvador y en esta ocasión, lamentablemente, hoy tenemos que reportarle que ha ocurrido este accidente terrible. Vea usted, las imágenes son más que elocuentes. Siete personas han sido atendidas. Además, si vemos el ambiente, Vanessa, podemos ver que hay bastante bruma en ese sector porque, bueno, carretera a El Salvador siempre suele ser como estamos viendo ahí, ¿no? Está nublado, no se ve. Hay que manejar con precaución. Si usted va a pasar por ese lugar en este momento, va a salir de casa, recuerde manejar con sus luces las famosas neblineras. Para eso sirven, para que usted pueda iluminarse un poquito más y que lo puedan ver de mejor manera porque hay bruma en el sector. A esta hora, pues, está lloviendo en distintas partes de la capital. No es el caso de carretera El Salvador, pero sí la bruma está presente. Y la noticia lamentable para muchos como daño colateral es que hay bastante tránsito hacia ese punto. La incidencia del tránsito, pues, ya se ha complicado. Esto ocurrió aproximadamente a eso de las 18 horas, 6 de la tarde y es una hora después. Ya tenemos reportes de que el tránsito se ha complicado en ese sector. Tómelo en cuenta si usted va para allá.